... RafaOlofi.com.net Que lo que es Ay, ay, ay Cuidado esto, cuidado esto Noche Salsa mungana Dale con mi esquina Ya no Salud Libertad ¡Dale! ¡Nos acudamos! ¡Hata la inconsciencia! ¡Nos acudamos! ¡Nos acudamos! ¡Dale! ¡Ven a cometerse! ¡Dale! ¡Nos acudamos! ¡Nos acudimos! ¡Nos acudimos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Eso, guerrindos! ¡Rafa y Mami! ¡Oye! ¡Gracias! ¡No hace otra! ¡No! ¡No! ¡Es el corso grande! ¡El que además... ¡Hoy! ¡Han tenido acá! ¡Estoy bien 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 seguro desde la... No sé cuánto de la mañana estás despierta, trabajando. Y me dice, oye, pero ¿cómo que si mañana vamos de gira? Bueno, un rato, una hora, se van.